Esa intromisión se produce por actos que sustituyen a los funcionarios y que no pudo ser más que por motivaciones políticas. Esto aparte de las decisiones antimineras y decisiones antihidroeléctricas que esta Corte también produjo. Una vez que los políticos, especialmente los políticos de izquierda e ideólogos de izquierda, han visto o vieron que la CC puede utilizarse políticamente, han estado especialmente motivados para cooptar a las Cortes. Lo hemos vivido, lo hemos visto y vemos que esto vuelve a ocurrir, especialmente con la Corte de Constitucionalidad. Básicamente, los males que se derivan de la Corte de Constitucionalidad actual han sido precisamente porque estos grupos han logrado cooptar las Cortes y han logrado decisiones sumamente nefastas para la economía, para la política y para la gobernabilidad del país. Y eso va a continuar en el futuro relativamente cercano si se continúan, por ejemplo, las ideas de una Constitución que debe interpretarse en un sentido evolucionista, no una Constitución originalista y una interpretación textual o al menos buscar el espíritu de la propia Constitución, el espíritu, la historia fidedigna de su institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!